Un elefante que participaba en una procesión budista en Sri Lanka enloqueció y lesionó al menos a 18 personas. Una televisora privada transmitió el sábado por la noche una marcha en Cote, cerca de Colombo, la capital de Sri Lanka, donde se ve al animal en la procesión, cuando repentinamente comenzó a correr. Los asistentes aterrorizados se dispersaron y algunos chocaron con el elefante, quien a su vez comenzó a correr y empujar a los espectadores. El hombre que montaba al animal se cayó y escapó para no ser pisoteado. Los elefantes decorados de forma ornamental son una gran atracción en los actos budistas de Sri Lanka. Las familias ricas poseen paquidermos cautivos como símbolo de su prosperidad, orgullo y nobleza y los envían a participar en concursos en todo el país. También algunos templos budistas poseen elefantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!